Pues, ¿qué tanto traes en esa mochila? ¿A poco sí puedes? Claro, porque desde que tenemos fortidesayunos en la escuela, el DIV me hace fuerte. En DIV Coahuila nos preocupamos por la alimentación de tus hijos, con la confianza de que con fortidesayunos se come sano y rico, con un menú supervisado por especialistas. Ah, pues entonces vende, para que me ayudes con las bolsas del mercado. ¡Ay, mamá! DIV Coahuila. ¡Me hace fuerte! ¡Gracias!